Hola amigas, ¿cómo están? Hoy bordaremos esta linda taza floral con hilos y con cintas. Comencemos. Creaciones de alta calidad. Acá les dejo el diseño del bordado que realizaremos. Lo primero que hacemos es delinear la taza con puntada hilván. Utilizamos las seis hebras como vienen en la madeja de hilo azul. Tratamos de hacer las puntadas de manera que no queden ni muy largas ni muy cortas. En cambio el plato lo delineamos también con puntada hilván usando cuatro hebras de hilo metalizado color plata. Seguido de esto, hacemos un sobrehilado en las puntadas hilván de la taza de la siguiente manera. Con las seis hebras como vienen en la madeja de hilo metalizado color plata. Después pasamos a hacer el mismo sobrehilado en las puntadas hilván del plato, pero acá utilizo las seis hebras como vienen en la madeja de hilo azul del mismo que usé para delinear la taza. Luego bordamos estas líneas en puntada pespunte. Para que me queden delgadas solo utilizo tres hebras, en este caso de hilo de madeja azul. Seguido de esto, junto a estas puntadas, hacemos otra puntada pespunte también con tres hebras de hilo metalizado color plata. Ahora bordaremos esta flor en punto relleno. Primero hacemos una puntada en el centro del pétalo y luego continuamos rellenándolo a cada lado sin deformarlo. De esta forma rellenamos todos los pétalos. Seguido de esto, con hilo blanco, hacemos tres puntadas rectas en cada pétalo para darles luz. Y finalmente le rellenamos el centro con nudos franceses usando hilo amarillo. Ahora continuamos con la siguiente flor. Esta la bordamos en puntada rococón. Para cada pétalo hacemos dos rococos paralelos. El tamaño de este depende del tamaño como se vaya a bordar la flor. Después pasamos a bordar esta flor. Acá utilizamos cinta de cinco milímetros. Cada pétalo lo hacemos con una puntada japonesa. La flor que está junto a esta también la bordamos en puntada japonesa, pero usando cinta de tres milímetros. Posteriormente pasamos a bordar la flor que está a un lado en la parte inferior de la taza. Para esta voy a utilizar cinta de tres milímetros. En cada pétalo hacemos una puntada margarita. Y en el centro realizamos un nudo francés también con cinta de tres milímetros color amarillo. De igual forma les hacemos un nudo francés en el centro de cada una de las flores anteriores. La siguiente flor la vamos a bordar en puntada telaraña. Acá vamos a utilizar cinta de tres milímetros. Primero hacemos la base. En cada línea realizamos una puntada recta. Luego sacamos la aguja en esta parte y la pasamos por debajo de esta puntada, por encima de la siguiente, por debajo de la otra, así sucesivamente continuamos pasando una por debajo, otra por encima, hasta cubrir totalmente la base alrededor. La flor restante también la bordamos en puntada telaraña, igualmente con cinta de tres milímetros. Seguido de esto bordamos la flor que está en el lado con puntadas rectas. Acá también utilizo cinta de tres milímetros para que no queden muy anchos los pétalos. Ahora nos devolvemos y hacemos un nudo francés con hilo amarillo en el centro de la flor en puntada rococó y en las rosas en telaraña con cintas. Después rellenamos el centro con nudos franceses de la flor del lado usando hilo marrón. Te invito a suscribirte a este tu canal Artes de Olga y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Al terminar de bordar las flores, pasamos a realizar estas partes en puntada hilván con hilo verde. Tratamos de hacer las puntadas un poco largas. Enseguida tomamos cinta verde clara de tres milímetros y realizamos sobrehilado en las puntadas hilván que hicimos anteriormente. Estas partecitas las bordamos en puntada pespunte. Enseguida pasamos a hacer en las líneas de este lado, en cada una, dos rococós paralelos de un tamaño regular. Ahora continuamos bordando la hoja grande en punto mosca. Vamos a utilizar cinta de tres milímetros. Y las hojas restantes las bordamos en puntada margarita con la misma cinta verde. Finalmente, para cubrir el espacio que quedó libre, entre flor y flor, realizamos nudos franceses con cinta verde clara e hilo verde oscuro. Este es el resultado como nos queda bordada con cintas y con hilos esta linda taza floral. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar.